Durante la década de los 50 en México, el sector agroalimentario representaba más de un cuarto del tamaño de la economía. Este panorama significó para el gobierno federal y el Banco de México asumir el importante reto de impulsar la participación de las instituciones de crédito privadas en el financiamiento de las actividades en el campo. Es en este contexto que el 31 de diciembre de 1954 se crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura con la misión de incrementar la productividad en el sector agropecuario y promover en México el mercado de servicios financieros y técnicos para impulsar su desarrollo. Para lograr su misión, FIRA contó con los medios para otorgar a los productores tasas preferenciales y la asistencia técnica necesaria a fin de ofrecer viabilidad a sus proyectos productivos. El respaldo del Banco de México y la solidez y experiencia de FIRA en el sector hicieron entonces posible que instituciones internacionales como el Gobierno de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo otorgaran a la institución recursos económicos para que FIRA pudiera canalizar financiamiento y apoyo al campo mexicano. Uno de los grandes atributos con los que nació la institución fue el de incluir en su modelo la participación de reconocidos agrónomos, veterinarios, biólogos y otros perfiles de expertos vinculados a la parte financiera y administrativa que han contribuido a incrementar el capital humano especializado para fomentar la productividad en el país. Otra de sus fortalezas importantes radica en su esquema de operación para el otorgamiento de créditos a través de intermediarios financieros. Así, no se interfiere ni desplaza a las instituciones privadas de crédito, logrando con ello fomentar el desarrollo del mercado financiero. Es claro que el crédito por sí solo no genera desarrollo, sino que éste es la combinación de innovación tecnológica y productiva, sumada al fortalecimiento de las capacidades de productores y empresas. Por ello, FIRA cuenta con el conocimiento técnico para estructurar proyectos y diferentes servicios que le permitan mantenerse como una institución útil para el sector y complementar la visión de los intermediarios financieros privados en la toma de riesgos. Un programa institucional muy exitoso ha sido el otorgamiento de garantías, mediante las cuales se comparte un porcentaje del riesgo con los intermediarios financieros, lo que induce a que brinden más crédito al sector en beneficio de su capitalización. El conocimiento de FIRA ha hecho posible desarrollar la productividad y competitividad de las redes para identificar oportunidades de financiamiento y estrategias para la solución de problemas, proveyendo a dependencias y entidades del Estado mexicano elementos para elaborar las políticas públicas que detonen empleo, desarrollo regional y bienestar. FIRA es una institución fuerte, lo que se demuestra al ser la única institución de la Banca de Desarrollo que cuenta con la participación del Banco de México como fiduciario y que nunca ha requerido de transferencias fiscales para mantener su operación. Somos una institución que se adapta a los cambios. Es por ello que a partir de 2013 y en el marco de una nueva época de retos y oportunidades, derivada entre otros de que FIRA ya no se fondea con recursos del Banco de México, se ha dado paso a la autosustentabilidad institucional para mantenerse como una banca de fomento más competitiva, mejorando sus servicios y desarrollando nuevos programas apegados a las diferentes demandas de su población objetivo. Hoy, el modelo de negocio de FIRA tiene sus fundamentos en una nueva estratificación de empresas y productores, definidos por el nivel de crédito al que acceden, la clasificación de sus unidades económicas rurales de acuerdo a su nivel y potencial de desarrollo y a la posibilidad de brindar mayor estabilidad al sector, detonando inversiones que contrarresten la volatilidad de los precios agropecuarios. Ante las nuevas necesidades del sector rural, FIRA continuará evolucionando, profundizando en el desarrollo de actividades primarias y de otras actividades económicas para continuar siendo, aquella institución que hace 60 años hizo del extensionismo una filosofía de competitividad en el marco financiero del sector agroalimentario y un referente sectorial para la toma de decisiones, con una filosofía de desarrollo humano especializada, innovadora, transformadora y de gran alcance. FIRA, 60 años trabajando para mejorar la calidad de vida de miles de hombres y mujeres de los sectores agropecuario, forestal y pesquero de México.